Estábamos en una cadenita de apoyo. Mi familia, feliz. Se emocionaron mucho, pues, y ya cuando gané, pues, y todos me llamaron, me felicitaron. Mis papás siempre me dijeron mucho que estuviera muy tranquilo, que eso era lo más importante. Mi papá se quedó en la ciudad, quejaba, pero él me llamó y me contó que estaba feliz y todo eso. El matemático de la familia. Que yo soy una niña súper segura, que les inspiró tranquilidad, y que soy muy completa. Mi amor, feliz. Toda la familia muy sorprendida y muy alegre, muy alegre por mí por haber venido a Bogotá. Y de la familia siempre, que siempre están ahí. Entonces nos montamos en el carro y nos pusimos felices, y ya.